hola a todos bienvenido a pixel web en 3d school vamos a continuar en este tutorial con el modelo que estuvimos haciendo en el último directo de este domingo que estábamos preparando el skin de basado en el concept de sun king de la chica que ya teníamos el arma y pues habíamos empezado a hacerlo de modo que bueno que pudiese tener para la última fase un skin distinto que me había pedido que fuese este que estaría muy chulo bueno habíamos preparado lo que era más o menos las mismas el estilo de zapatillas que teníamos antes lo hemos hecho más parecido un poquito más parecido a esta que tenemos aquí así que hay que darle a lo mejor una vueltecilla para que pueda quedar un poquito más chulo pero más o menos la tenemos un poco la forma también a nivel de de las proporciones los cambios que tiene aquí de altura y demás bueno adaptarlo un poquito decir que estamos trabajando ya con la 283 oficial es decir se supone que no debe de fallar o muy poquito y algunas opciones pues ya tenemos el tema de pincel y demás deberían de estar implementada algunas cosillas que pueden estar interesantes para para trabajar nosotros pero no ya teníamos hecha porque eran las zapatos aquí habíamos cogido el pantalón que como son este personaje lo tiene como malla no voy a hacerle que se vea los calcetines aquí bueno los calcetines bien directamente voy a hacerlo como todo el pantalón de color así oscurito y la sudadera que sea un poco más larga como lo tenemos ahí y habíamos preparado pues esta sudadera que más o menos ya tenemos la forma pero sí que lo mejor me gustaría meterle pues los detalles que tenemos aquí dos botones meterle los el rollo de no sé si lo digo de los bolsillos esta parte aquí como de la cremallera y trabajarlo con un poco más de detalle luego sí que estaría bastante chulo que también a lo mejor aquí cambiarle ahora un poco más la la forma y el tema del texturizado podemos hacérselo con textura o podríamos hacérselo con geometría creo que sí que se lo voy a hacer con textura directamente y lo probaré incluso a trabajar no sé si lo trabajaré con sustan por probar pero bueno cuando llegue ya esa parte de texturizado lo lo prepararán tenemos que hacer los cascos y tenemos también el tema de los guantes prepararlo el tipo de guantes aquí esta parte puedo control j directamente juntarlo para que me salga el detalle y ese detalle lo podré utilizar ahora después ahí arriba también entonces vamos a hacerle los guantes vamos a hacerle los cascos y el detallito que tenemos por aquí para cerrar el personaje a falta del tema del texturizado muy bien solamente le pondré mejor color y ya está voy a empezar por esta parte podemos reutilizar los luz que tenemos aquí serían más llevándolos más hacia el medio pero puedo duplicar aquí estos dos vamos a llevarnos esto modo local ocultamos aquí y así me coge para los dos lados vale esta parte de aquí abajo así que llega y esa vale podemos hacerle es que tenga un poquito de volumen hacia fuera con al s vamos a sacar el resto de la pieza voy a quitarle todas las la costura esta que tenía ya marcada para aquí no me la ha cogido son piezas separadas ah vale no me la había cogido evidentemente porque lo estaba seleccionando con cara y al estar dividido precisamente con las facturas no me la he cogido vale tenemos esto por aquí y una vez que ya le he dado un poquito de volumen puedo hacer ahora bueno hacemos un insert y extruimos hacia adentro recalculamos las normales y ya tenemos el detalle ese uy esto estaba muy gordo no me he dado ni cuenta estaba trabajando ahí vamos a ocultarlo vamos a ocultarlo vamos a intentar que tenga más o menos un tamaño normal porque como lo he trabajado la forma la he trabajado antes de hacer esto bueno aquí ha salido realmente mal porque se ha ido duplicando ha cogido una dirección distinta vamos a ver cómo podemos hacerlo control x para quitarlo por aquí esto está atravesado pero va por la parte de dentro y bueno como es el modelo en sí en alta no me voy a preocupar ahora mismo mucho le damos una anchura para que más o menos sea todo por igual como estábamos diciendo vamos a sacar la otra pieza vale toda esta parte funciona parte de arriba bueno de aquí no funciona del todo conectado hay arreglado y esta zona sí que como hemos cortado habrá que arreglar un poquito así para atrás más pequeño el tamaño algo así control v vale para que quede a lo mejor más bueno para que simplemente para que a mí me guste más voy a hacerle un poquito esto con alt s vamos a coger esta de aquí cojo solamente una lateral y lo que voy a hacer es escalarlo un poco para que esté como más pegado incluso puedo echar más hacia atrás para que esté un poco más pegado incluso a esa zona no me la he hecho del todo bien prefiero moverlo yo manualmente bueno no no porque va a quedar muy raro aquí en la parte de arriba voy a dejarlo así vale ya tenemos eso vamos a darle vamos a hacerle el botón voy a crear círculo f9 vamos a ponerlo en este caso con 12 subdivisiones el tamaño 0.05 el tamaño 0.05 vale se llama pequeño vamos a alinearlo con la vista a ver qué pasa Ah, vale Me estaba volviendo loco Sé como está aquí el alámbrico Que estaba dentro de la misma geometría Y estaba fuera Por eso no me salía Vale, hacemos una extrusión así Vamos a darle un insert Borramos esa cara Grid Fill Giramos uno para que Así Con 12 subdivisiones No podemos hacerlo De otra manera Esto lo hago así y fuera Vale, ya tenemos ahí el botón Y este botoncito Vamos a decirle que no lo alinee Por ahí Vale, perfecto Un poquito así de lado Incluso un poco más grande Vale Ya tenemos eso Vale, lo dejamos así Vale, vale, vale lo dejamos así ahora voy a hacerle los guantes para los guantes voy a reutilizar la malla que tengo de los dedos todo lo que es la mano bueno, en realidad puedo cogerlo todo entero esto está como estaba que había reducido aquí podemos quitarle bueno, vamos a seleccionar así y aquí en el dedo gordo igual, creo que podamos borrar por dentro tiene aquí tiene un agujero vamos a darle un poquito de movimiento vamos a darle un poquito de movimiento para que la orientación quede un poquito mejor bueno, puedo hacerle si quiero un insert esto lo abrimos un poco un poquito más despacio y esta parte le voy a dar también un poco más pero lo voy a sacar para visualizarlo un poquito mejor me puedo coger ya que tengo esto hecho cojo este también lo duplico y vamos a borrar y vamos a borrar doble que con la 2.83 es la m solamente y borramos los dobles ahí aquí y aquí estoy pues quito esta y sigue abriéndose por aquí esto está separado si no me ha cogido bien no hay problema no tendría por qué hacer la reducción esta aquí pero bueno voy a mantenerla igual que tenemos abajo y yo creo que ya ya está todo aquí vale no es exactamente así voy a borrar estas caras las voy a esta cara las voy a borrar también y esto por aquí vale le doy a la V y bueno puedo borrar esta cara porque esto es el broche que va a ir por arriba entonces esto debería de estar más para acá vale vamos a utilizar quitamos la rotación pero sí que se va a snapear sobre el mismo vale vale si el guante lo tenemos ya listo ahora lo que necesitaríamos voy a dejar esto tal y como está para que se acompañe para que acompañe a los dedos voy a hacerle una extrusión y para que esto tenga suficiente grosor esta parte de aquí tengo que levantarla porque si no se me va a montar ahora a extruir voy a dejarle el grosor que va a tener va a ser más o menos como este así que con esto creo que vale vale listo tenemos así vamos a ponerle aquí hay que tener a distancia esta fastidiada entre los deditos al S para juntarlo un poco y listo por lo menos que no esté tan lo que voy a hacer es que por dentro este va a repetir hacia adentro vale tenemos ya ahí el guante las dadas que como están con el de baja quedan si lo quiero utilizar luego para la animación me gustaría que tuviesen más detalles estuviese más bonito pero bueno luego lo puedo lo puedo apañar voy a duplicármelo y voy a alinearlo por ahí voy a poner uno en esa zona como el enganche que tiene ahí y el triángulo que teníamos en esta que había hecho aquí también voy a utilizarlo este no lo voy a poder alinear manualmente bueno automáticamente perdón vamos a quitarle el 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 no sé si voy a poder ponerlo de primera no me va a quedar bien como veis porque es que ya estaba no está hecho de tercero entonces tendría que ponerlo que creo que me resultará más fácil incluso si hago esto y ahora le quito solamente me quedo no sé si tiene el grosor por abajo sí pues solo me quedo con esto y proyecto el resto lo de la rotación así vale yo creo que de esta manera un poquito así para que me haga el triángulo mejor y ahora extrusión en la dirección de la normal y listo ya tenemos los guantes por último vamos a hacerle los cascos y los cascos voy a cogerme de referencia unos cascos según vale otro de referencia en la otra imagen pero bueno los cascos van a ser algo sencillo vamos a poner círculo vamos a ponerlo en este caso con 24 lo hacemos más grande lo voy a llevar ya por aquí vamos a ver el tamaño voy a hacerlo voy a hacer solo grandecillo si vale voy a excluir n para recalcular utilizo lo que sería el subsur ya directamente para ver como me va quedando y hacerlo pues muy muy sencillo extruimos hacia dentro la parte de dentro no se me va a ver entonces no tendría ni siquiera que modelarlo pero bueno ya que estamos haciéndolo lo voy a modelar un poquito más vale un poquito así hacia adentro vamos a coger este como veis estoy todo el rato utilizando las mismas opciones extrusión escalar extrusión escalar me interesa que esta zona por ejemplo sostenga aquí pero no tan en esa zona más aquí más adentro como si fuese la costura y esta como si estuviese un poquito más inflada aquí si puedo marcarlo más la esquina y esta igual vale aquí voy a aprovechar y voy a duplicarme esto voy a separar la zona de aquí de en medio vamos a girarlo y lo dejamos que esté simétrico recordemos que siempre que trabajemos así va a ser luego más fácil para todo en general vale teniendo esto desde aquí voy a ir extruyendo ya hacia arriba puedo hacerlo de varias maneras voy a hacerlo de un modo bastante bastante sencillo voy a cogerme y me voy a crear si estamos de frente a ver si tengo alguna imagen si voy a crear un círculo este círculo integrado lo voy a colocar algo así no sé la verdad si me da la cabeza vamos a meterlo estaría así luego va a estar un poquito más girado pero voy a mantenerlo de todas maneras así y esto vamos a hacer más pequeño prefiero que se adapte bueno esto lo tiene por detrás bueno prefiero que se adapte a la forma a la forma de la cabeza que tenemos aquí aunque no sea 100% real pero dejar el hueco no sé si va a quedar un poquito bueno lo voy a hacer así voy a ponerme así sencillo para para el medio vamos a hacer el mirror ahora tengo esto por aquí control B es que está súper despegado por ser tan grande queda muy despegado queda muy feo no me gusta nada claro esta tiene el pelo que tiene mucho volumen y le puede quedar bien pero va a quedar no me gusta como queda no me gusta nada ese rollo esto va a estar pegado vamos a hacerlo más estrecho como así giradito ahora moveré también esa parte y esto vamos a girarlo voy a poner el cursor ahí voy a utilizarlo para rotar y lo roto todo y lo voy a rotar más o menos así que no tenga mucha distancia queda mucho hueco y si aunque ahí quede mal ahora lo arreglo lo giro un poquito así este puede girar también esto voy a quitármelo vale esta pieza aquí me va a dar problemas con lo que quiero hacer ahora mismo así que para que me salga bien lo que voy a hacer es duplicarme esta pieza hacer la extrusión en la dirección de las normales hacia dentro que ahí sale mal y voy a borrar esa parte vale solamente me queda eso y extruyo hacia adentro vamos a encogerlo algo así así gordito que no tenga tanto espacio aquí queda fatal ah vale queda fatal por una cosa que no voy a borrarme esto es que si quito aquí el subsur esta zona es que está atravesada directamente esto tiene que estar más arriba y así sí vale ahora sí voy a duplicármelo no oculto el resto voy a excluir la dirección de las normales ahora sí vale le damos el grosor que creamos y ahora me voy a quedar si selecciono esto por aquí directamente esto por aquí no funciona no funciona así así vale esto un poquito un poquito más para acá así me atraviesa y ahora hacemos cerramos con la F vamos a ponerlo debajo está todo cerrado listo esta parte de aquí la voy a hacer un poquito más cortita vamos a marcarla como he movido esto lo que voy a hacer esta zona de aquí tengo marcada y esto lo que voy a hacer es meterle aquí un corte con una subdivisión solo hacia dentro y le voy a dar a V para separarlo ¿por qué? porque lo que quiero hacer es que esto quede así y con esta pieza si yo quiero ahora puedo meterle así hacia dentro esta zona voy a arreglarla y he hecho eso básicamente para que ahora esta zona de aquí pueda suavizarlo que quede como si fuese una alba colchado ahí y ya está vale no funciona todo la orientación que tiene ahora vamos a quitarle este tiene los cascos está justo ahí encima de la oreja el casco incluso podría echarlo si quiero un poco más adelante yo no quería que tuviese mucha distancia yo creo que así queda bien listo vale nuestro personaje ya está preparado a ver si coge ah vale tenía la textura no hay problema vamos a hacerle algo así vamos a seleccionar quitamos los materiales solamente por hacernos un previo de cómo quedaría a nivel de volúmenes este aquí esta vamos a coger aunque sea toda esta parte de aquí abajo bueno seleccionamos así más sencillo le damos aquí asignar otra franja que también va a coger con el look me va a coger por ahí bueno esta franja de aquí la voy a poner ahí a ese material que va a ser negro bueno negro el tono es este que hay aquí y este igual la otra base blanca y esta de aquí arriba nuevo rojo la otra blanca y aquí en el lateral y aquí en el lateral vale pantalón negro es que queda muy raro y zapatillas roja que da una sensación con un tono con un tono más rosáceo pero bueno esto de aquí la suela esto esta parte de aquí atrás negro que me imagino que será algo así y de aquí sí que con la textura puedo dibujarlo después y darle el tono bueno vamos a cogerlo así y quito de delante y los cascos bueno no es la verdad que los cascos no son colores que me convenzan nada uy no son colores que me convenzan absolutamente nada puede ser que lo cambie todo esto tenía que ser naranja bueno ya está el nuevo skin hay que ponerle luego bien la textura hacerle incluso logo y tal se le puede poner aquí algo que nos mole no me ya digo no me convence incluso con el pelo al ser rubio no me convence tanto los cascos puede ser que podría estar bien que incluso mantuviera los colores que estamos utilizando aquí el rojo y así oscuro creo que podría quedar más guay y en la parte del centro esta zona de aquí ponerle luego el logo como igual que los de la marca de tratado hacer vamos a hacer promoción pero ahí llevará un logo yo creo que así puede quedar hasta más chulo pues nada ya tenemos el skin espero que os haya gustado ya la semana que viene empezaremos a darle caña a ir juntando cositas para llevárnoslo ya a un real que ya hay ganas de ir probando y que esto se vaya moviendo por ahí por un real vale nos vemos un saludo un saludo Gracias por ver el video.